El mundo es mío El mundo es mío Habéis visto lo que he visto, habéis estado donde yo Habéis roto con lo previsto, habéis sangrado por amor Habéis vencido a la suerte, habéis jugado al ajedrez contra la muerte Y aguantado hasta quedar inconscientes La experiencia mi maestra, yo fui su mejor discípulo Nunca dejé en blanco capítulos Queréis tener testículos, jugáis a ser dios y solo hacéis el ridículo Cuando diréis adiós, yo vivo entre millones que se buscan unos a otros A vez decidme a quienes buscáis vosotros, voy combatiendo monstruos Batalla humana y urbana, ciudad de restos, ciudad sin rostros Porque el 091 puede ser el 666, porque USA a veces es el KKK Porque el sonido del tic tac luego puede hacer Big Bang Y mientras unos hacen, otros hacen, es solo un flashback, uno de tantos Es mi batalla de levanto en la que caigo con trepsis y me levanto Dicen que ando del revés, y aquí me ves Con la cabeza bien alta y el mundo bajo mis pies El hip hop es mío, el don es mío, el tiempo es mío, el reto es mío, el asfalto es mío, el juego es mío El mundo es mío, muchos me miraron como a un héroe, yo era solo un aprendiz Conviviendo con los chicos del maíz, sin dejar que me entre polvo en la nariz Voy a por todas, sintiendo cada segundo como un momento Kodak Nadie me puso alas, pero aprendí a volar, no detuve vuestras balas, pero aprendí a esquivar Me quisisteis evitar y eliminar, dejarme solo como un náufrago perdido en la inmensidad del mar Yo haré del rap huracán, si me roban seré un Doberman, lograré que en su disman repitan cada refrán Que me oigan desde el barrio de San Blas al Yucatán, mientras yo escribo tranquilo y me rulo otro Mac Mardigan Y es que escuchar tu mierda es como comer pan con pan, yo hago de mi micro un garfio como Candyman Traigo el dolor como Method Man, intoxico, entre asfalto y alquitrán puse mi hocico, jefe mi chico Yo te dedico mi poesía, mezclada en tu melodía, seremos como Bonnie and Clive algún día Mi amigo el libro, mi signo Libra, mi estilo libre, y no hay balanza que equilibre Palabras de este calibre, a las que echáis mal de ojo, parecéis brujas Lo clavo en hojas como agujas desde mi burbuja, dice que ando del revés Y aquí me ves, con la cabeza bien alta y el mundo bajo mis pies El hip hop es mío, el don es mío, el tiempo es mío, el reto es mío, el asfalto es mío, el juego es mío El mundo es mío El mundo es mío